Cierra los ojos, cierra los bien cerrados hijo, y solo así escucharás todos los cantos, todos los gritos, todas las blasfemias, y todos los secretos. Los secretos se oyen, cerrando los ojos, y bien claritos. Cierra los, Andele, cierra los. Oigo los secretos de mis compañeros de lucha, los secretos de mis hijos y de mi esposa. Me dicen todo lo que les haga falta.